Si hay algo que desprecia es las huellas ajenas. Un hombre que propone la desconexión justamente porque desconoce las huellas ajenas y nos propone tener nuestras propias, hacer nuestras propias huellas. Alguien que estoy seguro que también se emociona cuando escucha a Hugo del Carril. ¿Qué dice Pepe Batella? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días y feliz día para todos acá y a los compañeros que están. Compáñalo, que de alguna manera se van a ser compañeros porque si sigue este desastre va a haber que ampliar todo el esquema. Diría toda la población, digamos. Sí, sí. Así que bueno, hoy 79 años. Falta un año para los 80, digamos. De la generación de una experiencia, no digo única, pero sí que recuperó, digamos, toda la experiencia de lo que ahora se le llama populismo. Digamos que es una visión no clasista de un proceso revolucionario. Cuando la teoría en los momentos en que se genera el peronismo era que había que hacer una revolución socialista y así se hicieron la revolución rusa, las revoluciones chinas con una clara posición de clase. A diferencia de lo que vos explicaste ahí, que el peronismo hizo una síntesis, que discutía una cosa que cuáles son los actores de esa síntesis. Y resulta que esta discusión del rol de la clase obrera limitaba mucho la participación de otros sectores sociales en un proceso revolucionario o que cambien las estructuras sociales. Y el peronismo lo resolvió bien, en el sentido de que la contradicción principal que definió en ese momento el perón, no sé si había leído a Mao, digamos, pero definía como la oligarquía versus el resto, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque si hubiera definido la clase obrera como central solamente, quedaba fuera la burguesía nacional incipiente que se había generado a pesar de la política de la oligarquía de libre cambio y apertura como ahora, digamos, que es la misma. Las dos guerras, digo, la primera, cortó el tráfico internacional y la segunda, que también lo hizo, había generado toda una expectativa de procesos industriales, de sustitución de importaciones, pero sin voluntad política de hacerlo, sino por necesidad, porque la guerra interrumpía los cambios de flujo entre la periferia, que nos sacaban el trigo, carne, nada más, y de ellos no vendían todo, ¿no? Es decir, la lana se la llevaban también y ahí venían los pulóveres. Es decir, era un proceso de primarización total que creo que sigue pensando un sector de la oligarquía argentina, sigue pensando que ese es el destino que nos toca, digamos, ¿no? No veo en un proceso industrial autónomo. Pero bueno, en esa discusión perón engloba todo y puede hacer un movimiento nacional que rompe toda la, incluso la visión de los procesos revolucionarios, porque desde ahí, cuando tiene que estatizar los sectores estratégicos de la economía, lo hace, y cuando tiene que presentar una alianza con los trabajadores, jerarquiza a los trabajadores y los pone a funcionar incluso en la estructura institucional. Hay que recordar que fue la primera vez que hicieron directores obreros la CGT en el Banco Central. Es decir, fue una cosa inédita, incluso para los procesos revolucionarios. Y eso lo hizo al peronismo tan peligroso para Estados Unidos. Tanto es así que después de la Segunda Guerra y del acuerdo internacional que hacen los ganadores de la Segunda Guerra contra Alemania, entre los que estaba Estados Unidos estaba Rusia, en Yalta, se define un reparto del mundo donde a América Latina, y especialmente a Argentina, no le tocaba hacer la revolución. Le tocaba ser dependiente del área que le había tocado a Estados Unidos en el reparto de Yalta. Y por eso es tan perseguida la posición del peronismo y tan poco defendida por Rusia en ese momento. Es decir, hay que entender que los rusos ya habían ganado, habían triunfado con Estados Unidos en Europa contra Alemania y la habían derrotado. Pero en esa entrega y en esa negociación quedó Gamera y la Latina para los americanos, digamos, para los norteamericanos. Claro. Y Perón la rompe esa, y por eso es tan importante la autonomía ideológica que genera el peronismo a nivel mundial, y se genera a partir de ahí toda una perspectiva de lo que fue llamado los países del tercer mundo, e intento de que esos países con distintos modelos, que no tenían que ser ni el socialismo planificado soviético, ni el capitalismo dominante norteamericano, con un modelo de creación de procesos industriales, con sustitución de importaciones, pero sí manteniendo a los trabajadores como partícipes. El peronismo hace un desafío teórico al mundo, digamos. Por eso, a veces, yo lo que digo es que habría que, en las facultades especialmente de ciencias sociales, y dos, habría que tener una línea curricular de peronismo 1, peronismo 2, peronismo 3, para discutir ahí en ese marco toda la teoría que está atrás de este movimiento, ¿no? Y todos los enemigos que tiene, Estados Unidos en especial, no pueden desafiar la práctica histórica del peronismo como, digamos, generador de opciones. Y es por eso la bronca, digamos, y la capacidad de daño que tenemos. Bueno, el esfuerzo que hicieron, tanto en el golpe del 55 como en el 76, por que desaparezca, no les salió. Y bueno, lo que sí, y la integración del peronismo, tampoco les salió, porque fue Manrique uno de los, digamos, de los que intentó cooptar a los sectores dirigenciales de la clase obrera, con éxito en algunos casos, porque hubo grandes traidores, pero en el fondo de la cuestión, la perspectiva de supervivencia de la nación argentina tiene que ver con que no se destruya la perspectiva ideológica que le dio este proceso así, entre el proceso industrial, proceso de fortalecimiento de la clase obrera, y una especie de épica en la construcción de un país desarrollado. Porque el problema para Estados Unidos y la gran oligarquía mundial que está dominando hoy el sector financiero y demás, es que no le aparezcan países con capacidad autónoma. Esa es la bronca con China, con Vietnam, con los países que sobrevivieron en las revoluciones socialistas. Y con la Argentina la bronca es que tiene capacidad para sobrevivir sin esa dependencia extrema y sin volver a primarizar esa economía. Entonces es muy importante en los 80 años que nos... Ojalá nos encuentren en plena pelea con esta visión oligárquica que hoy tiene un payaso manejando la Argentina, igual que Zelensky, en Ucrania, digamos. Pero ese payaso no creo que pueda constituir un esquema permanente. Como no fue permanente el golpe militar del 76 ni el golpe militar del 55. Ni la traición de los 90, Pepe. Ni la traición menemista de los 90. Sí, sí. Ahí fueron a fondo con la cooptación ideológica y tuvieron una aceptación con este menem que fue uno de los grandes traidores no solo a la clase urea sino al movimiento por la visión ideológica. No, y a estas ideas que vos estás reivindicando. La traición más grande, la falta de lealtad en todo caso, hoy se dice el día de la lealtad de menem, no haber respetado esos principios. Porque creo que lo que vos definiste, que yo lo resumo en que no podría haber CGT sin CGE para Perón, digo, para sintetizarlo, Menem lo demuele y pasa todo al lado del enemigo. Y no solo al enemigo interno, que es la oligarquía, sino a Estados Unidos. La dependencia en la situación de las privatizaciones va hacia ese lado, la demolición del Estado que mi ley intenta llevar a fondo. Por eso creo que está buenísimo lo que vos haces de reivindicar esa historia de Perón que compartimos totalmente. Inclusive, y con esto termino, digo, la actualización política y doctrinaria que hace Perón en los 70, desde los 50 a los 70, incorpora los debates que da Mao en China, el Tercer Mundo, lo que es Nasser, incorpora muchas de las discusiones que Perón ya había planteado en los 50. Y que no fueron reivindicados por la izquierda, claro, porque no era de una estricta formación marxista el planteo, pero era revolucionar igual. Sí, bueno, por eso. Después viene una revisión del proceso de análisis marxista que hace Gramsci, donde perfectamente el peronismo puede ser parte de, digamos, la materia, la tercera o cuarta materia de la carrera peronista. tendría que ser Gramsci el peronismo, digamos, porque habilita que desde la superestructura estatal se generen posibilidades de cambio en países que no están industrializados. Porque el problema de la teoría marxista original era que para poder hacer un Estado socialista había que cambiar la base económica, y eso implicaba lo que ellos llamaban la dictadura del proletariado. El peronismo, esa discusión la supera al hacer un planteo clasista, policlasista, pero con qué cosa, con el dominio del Estado, que por eso la visión de hoy, de la derecha global y de este payaso que tenemos de presidente, es destrucción del Estado como una misión estratégica, digamos. Porque lo único que le queda a los países periféricos en un esquema proliclasista es la regulación que da un Estado-Nación. Por eso ellos vienen por el Estado-Nación, vienen a romper el Estado-Nación, porque es un instrumento que en manos de un partido policlasista, como sería el peronismo, les puede generar una disputa y les puede sacar un territorio que ellos lo consideran de ellos, como dijo la jefa del Estado, el Comando Sur de Estados Unidos. Lara Richardson, que no se priva de venir todos los años a controlar. Bueno, entonces, esto sí plantea para mí como salida, digamos, un esquema dirigencial de nuestro peronismo ahora donde se reivindique el tema de la soberanía como lo estratégico y se dispute la soberanía en los lugares donde está en conflicto la soberanía, donde está en conflicto en el litio que lo acaban de vender ahora, se lo visitan, está en conflicto en el lago escondido por las propiedades de ese Lewis que tiene una pista de aterrizaje para aviones de combate inglese en el otro lado del Atlántico, no del lado de la cordillera, pero es de Lewis, que tiene 12.000 hectáreas, una mansión y un sistema que permite aterrizar helicópteros y demás y una pista de aterrizaje. El tema de las Malvinas que está pendiente y los acuerdos que se hicieron ahora para entregarle una ruta de avión a Inglaterra que va a aterrizar en Córdoba, el avión ahora que se recuperó, por eso le piden juicio político a la canciller argentina ahora, porque es lo que corresponde, juicio político y la institución entregando una ruta que en los acuerdos anteriores no se había facilitado esa cuestión en Inglaterra y la discusión del sur nuestro, de la Patagonia, porque creo que es botín de ellos incluso con proyectos estratégicos de sacarla del esquema de la nación argentina. Entonces creo que esos son nuestros problemas y para esos problemas en el horizonte necesitamos una militancia que esté dispuesta a como hicimos nosotros en los 70, a dar la vida por una utopía que no sea una rosca electoral para tener un puesto de diputado o de concejal, digamos. Acá se está disputando el futuro de nuestro país y la Estado-Nación argentina y el arte de mi ley va a ser, si le da el resultado, el RIC y todo lo demás, destruye el Estado argentino y el arte de nosotros como militantes va a ser hacer lo más corto posible este tránsito con el mileísmo para tener todo un esquema de vuelta de discusión de un proyecto policlasista con lo que quede del movimiento nacional después de esta pelea. No, no, pero es posible, nosotros que estamos trabajando mucho el tema de Rusia, lo mismo que lo que hizo China, China que nace como marxista ortodoxo, en todo caso, el planteo, el China actual con el sistema que plantea Xi Jinping, siguiendo de alguna manera lo que había iniciado Mao Zedong, no es que rompe totalmente, articula esa posición, es más peronista que en otras épocas, China, el planteo que hace hoy. Y que Putin también, y Putin también, ahí está. Sí, sí, por eso, yo creo que estamos en un mundo multipolar, que estamos desperdiciando una oportunidad grandísima, porque tendríamos que estar en los BRICS ahora, sería el BRICSA, el BRICSA con Argentina incluida, pero que esa situación permite avizorar que no es aislado la pelea de Argentina, porque va a tener aliados, y los tenía hasta el 2015 en un funcionamiento integrado con los países de alguna manera no supeditados a la doctrina de la OTAN, digamos, como nos quiere meter este. O sea, que hay, no hay mucho que discutir, digamos, hay que hacer, hay que hacer posible que la población vea el riesgo que está corriendo de destrucción, y lo está sintiendo en este momento, y ver que nuestra diligencia sintetice, yo creo, en estas discusiones que estamos teniendo, donde claramente aparecen tres cabezas que son una síntesis que te van a ordenarse lo mejor posible, está Cristina, que tiene toda su historia y su capacidad vigente, y por algo la quisieron matar, está Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que tiene toda una perspectiva de consolidar y digamos, y de, por gestión, nada más, además de lo político y ideológico, y está Quintela en La Rioja, que está modificando la constitución con una perspectiva de que esa de constitución, en caso de un triunfo político del movimiento nacional, sea un modelo para el resto de las provincias y la nación, así que, tenemos todos los elementos como para ganarla, digamos, el tema es que la comunicación y la aceptación de todas estas propuestas se haga rápidamente y orgánicamente de manera que se presente una imagen de que hay futuro, digamos, ¿no? Y que esto no va a durar mucho. No, no, en la medida que se vea esa posibilidad que vos estás planteando y que yo comparto, empieza a generar la confianza y la esperanza de que hay futuro. Cuando no está claro, va a terminar mal, puede terminar mal. Nos tenemos que ir, Pepe, muchísimas gracias por haber retomado esto del 17 de octubre, yo creo que hace falta estas lecturas históricas, porque si no, parece un actito más, una fecha más, y no, la revolución, con esas características que vos dijiste, policlasista, que yo también lo había mencionado al principio, sin vergüenza, a veces en los 70, junto a las discusiones con la izquierda, el policlasismo parecía una traición, pero no, demostró en la historia y no solo en Argentina, que también es revolucionario cuando está hegemonizado por un proyecto nacional y popular. Bueno, ahí estamos. ¡Feliz día, querido Pepe Batella! ¡Chau, chau! ¡Chau, luego! ¡Hasta la próxima! ¡Chau!